¡Suscríbete al canal! Es rica en ácido fólico, así que es ideal en el embarazo comer harta coliflor. Y la buena proteína vegetal que tiene la quinoa va a ser que sea un plato súper completo. ¿Cómo lo enriquecemos también? Poniendo cúrcuma. Vamos a agregar sal también. Es importante salar el agua para que queden con la justa sal las verduras. Y ahora sí, vamos a agregar la quinoa primero. Y ahora agregamos la coliflor. Como no tenemos que mantener ningún color, queremos que vuelva a hervir, voy a tapar un poco ahí. Y mientras tanto, ahora sí, la cibulet va a ser protagonista. No la voy a cortar tan chica, esta vez la voy a cortar así gruesa porque quiero que se note. Aceite de oliva o también un poco de mantequilla clarificada. Y voy a partir haciendo el sofrito con zanahoria picada en cuadraditos. La cebolla, cebolla morada. Voy a tomar un par de dientes de ajo. Vamos con la pimienta. Este pimientero es heredado de uno de los restaurantes que tuve. Han pasado 20 minutos ya. Y miren como la quinoa ya está cocida. La coliflor también vamos a apagar. Ahí. Y lo voy a agregar aquí a mi sofrito. Y ahora vamos por los huevos pochados que los dejé sobre el final. Tengo agua que está a punto de ebullición, pero para que esta reacción se haga, esta reacción química, hay que poner un poco de vinagre. Y ahora, huevos de mis propias gallinas. Esta parte obviamente la tienen que hacer con cuidado porque la intención de hacer huevos pochados es que la yema quede no tan cocida. Vamos a hacer un salteito ahí. Vamos a hacer una suerte de nidito ahí al medio. Un ranch de Domingo. ¿Qué hora? Un toquecito de sal gruesa. Y por supuesto, terminamos con la cibuleta. Y por supuesto, terminamos con la cibuleta. Y por supuesto, terminamos con la cibuleta.